Ante el clima de la inseguridad prevalece en las zonas aledañas, la Universidad del Caribe gestionó que dos rutas de transporte urbano ingresen al plantel después de las 8 de la noche, a fin de garantizar la seguridad de las y los estudiantes que utilizan dicho servicio. Toda vez que fuera de sus instalaciones, es responsabilidad de las autoridades de seguridad pública. La institución educativa llegó a un acuerdo con la línea de transporte urbano autocar para que las unidades que cubren las rutas 11 y 68 ingresen a las instalaciones a partir de las 8 de la noche y la última corrida salga a las 22.20 horas. La Universidad del Caribe ha gestionado con autoridad municipal la construcción de un paradero con alumbrado público afuera de las instalaciones, pero hasta el momento no ha hecho nada y tampoco existe mayor vigilancia en la zona. Dona la 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 la. Ciao.